No sé qué pasó No, no, no lo hagas, no, no ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¿Buena o mala? ¿Qué sé yo? ¿Sorpresa? ¡Contame vos! ¡No, no, dale! ¡Contame vos! Escuchame, voy a ser mamá, pipú ¡Ay, ay, ay! A vos todos te quieren coger, ¿no? Sí, sí, la tengo. No me la terminé de comer porque la verdad es que es un asco, es un asco, o sea... Esta técnica es sumamente difícil. Sí soy audaz. ¡No me manden, muchacho! ¡No me manden, muchacho! Yo no sabía que Gus era tu hermano, o sea, perdóname. Yo creo que se tiene visión y... o no se tiene. Eugenia, la puta que la parió Eugenia. Esto, obviamente, es falso.